El objetivo es poder visibilizar la salud mental, consejos para sentirse mejor, generar espacios seguros, poder entregar material, ejercicios para sentirse mejor, etc. El objetivo central es poder poner en la mesa el tema de salud mental que hoy en día es un tema que se está escuchando más, sin embargo estamos aún al debe de eso. Nosotros tenemos más o menos 5 psicólogas que están apoyándonos en estos momentos, la verdad es que nosotros yo creo que atendemos anualmente casi 400 alumnos, obviamente que con lista de espera y bueno hay todo un protocolo cierto para tener la atención, pero si más o menos como 400 estudiantes el año pasado, bueno cada año vamos sumando más estudiantes que se atienden afortunadamente con nosotros. Respetar lo ideal, respetar las 8 horas de sueño, que es lo recomendable que nos dicen los doctores que tenemos que dormir, aprender a mejorar nuestros tiempos también, la utilidad de aprender a estudiar y descansar a la vez, hacer terapia, hacer ejercicio, meditación, relajación, cosas que nos puedan ayudar como personas y no tanto afectarnos en nuestra vida cotidiana. Sin salud mental no hay salud, entonces bueno siempre es importante que mantengamos siempre pensando en qué nos hace bien para nuestra salud mental y qué cosas son dañinas para nuestra salud mental.